Veintitrés provincias sufren estragos por el invierno. Ecuador registra cuatrocientos treinta y ocho eventos peligrosos por las lluvias en los últimos veintiún días. Solo en veintiún días ya hay cuatrocientos treinta y ocho eventos. Las afectaciones se centran en veintitrés provincias, dañando de manera directa a ciento nueve cantones por las intensas lluvias. De acuerdo a la Secretaría de Gestión de Riesgos, entre los eventos más recurrentes se encuentran en inundaciones el 60 por ciento, 60,96, prácticamente 61 por ciento de los principales problemas que deja estas primeras lluvias son inundaciones. Los deslizamientos ocurridos son en un diecinueve por ciento, colapsos estructurales ocho por ciento, socavamientos dos por ciento y vendavales que también se han presentado en un tres por ciento. Las provincias más afectadas siguen siendo los ríos Guayas, Manaví, Esmeralda, Santelena y El Oro. Durante las últimas cuarenta y ocho horas se han registrado diecisiete eventos, le denomina precisamente gestión de riesgos, eventos a todas estas lluvias, inundaciones, colapsos. Y principalmente lo centran en fuertes precipitaciones que ha dejado cuatro inundaciones, nueve deslizamientos, un hundimiento vial, un colapso estructural y un socavón, así como un vendaval. Y lo clasifica por zonas. Vamos a ver qué pasa en la zona uno. La más afectada es el cantón de Muisne en Esmeraldas, donde se afectó la vía Salto Muisne. En la zona dos, los daños se concentran en las provincias de Napo y en el trayecto El Chaco, Santa Rosa, Tres Cruces, vía El Chalco, Reventado, en donde se produjo un hundimiento, de acuerdo al informe oficial de riesgos. En la zona tres, hubo un deslizamiento que afectó parcialmente unos veinticinco metros de la vía de Cotopaxi, Pujilí, Pílalo, Tinieblas, vía Pujilí, La Tacunga. En la zona cuatro, el diecinueve de febrero, se registró un socavamiento de treinta metros en la vía Santo Domingo de los Áchilas, La Concordia, y también a la entrada de la parroquia Villegas, vía de primer orden de esa zona de La Concordia. Ahí también se da un informe de que hay un bien público afectado, en este caso una ambulancia del Ministerio de Salud Pública, dos personas quedaron heridas tras caer un vehículo y una persona fallecida. Además, se registra un colapso estructural, esto en la provincia de Manaví, El Carmen. La vía que conecta justamente a Chone por la ferretería Luisana, nos precisa el dato, también fue afectada en unos cuarenta metros por las lluvias suscitadas durante la madrugada del diecinueve de febrero. Un tanque de agua elevado también cayó y esto generó algunos daños en una vivienda que fue afectada y una familia también es la que se registra ahí con afectaciones. Ahí está precisamente un recuento general de las afectaciones que deja al momento en estos veintiún días. Hay ya cuatro personas fallecidas por el tema de invierno, que ha pasado así como muy desapercibido. Seis son heridos, personas afectadas, veinte mil quinientas, personas damnificadas, doscientas treinta y ocho, viviendas afectadas, cuatro mil cuatrocientas, cuatrocientos trece. Y este dato es importante, hectáreas de cultivos que ya han sido impactadas, mil ciento treinta y cinco al momento son las que se registran que presentan daños. También en Azuay se reportan daños y por supuesto en Guayaquil la lectura que hicimos en los diferentes sectores que amanecieron inundados y otros también con daños en estructuras. Sobre todo que bueno, al momento no ha pasado a mayores. Es el registro hasta el día de ayer que ha presentado, son datos oficiales de la Secretaría de Gestión de Riesgos en torno a las eventualidades que están ocurriendo en los diferentes puntos del país. Sobre todo en donde vemos de que se desnudan las falencias del sistema vial, por lo que también estamos haciendo las gestiones. Para la próxima semana se nos ha prometido una entrevista con el ministro o personal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para conocer qué es lo que se viene haciendo en torno a estas prevenciones. Que como vemos ahí está el desborde de los ríos. Es una de las principales problemáticas en las zonas costeras, sobre todo de nuestro país. ¡Gracias!